Música Todos esos besos que te quiero dar a mí no me importa que duermas con él porque sé que sueñas con poderme ver mujer que vas a hacer decidete pa' ver si te quedas o te vas si no no me busques más Si te vas yo también me voy si me das yo también te doy mi amor bailamos hasta la 10 hasta que duelan los pies con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies solo con un beso yo te haría acabar ese sufrimiento que te hace llorar a mí no me importa que vivas con él porque sé que mueres con poderme ver mujer que vas a hacer decidete pa' ver si te quedas o te vas Si no no me busques más Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? que vas conmigo rumbeamos con él lloras casi un río tal vez te da dinero y tiene poderío pero no te llena tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera bandoleras en tu vida y algo que no sirve sacalo pa' fuera a ti nadie te frena la super guerrera yo sé que tú eres una fiera dale sacalo pa' fuera Si te vas yo también me voy si me das yo también te doy mi amor bailamos hasta la diez hasta que duelen los pies Quadrado, Quadrado de tiro, Dybala, chiude el triangulo Cari encosa al taccón de Tévez, resiste a un fallo de Tévez, Tévez está solo, Tévez Cuidado, finta y cross, Quadrado ancora, ma lui dentro, Quadrado fuera, Dybala, Dybala dentro ¡Dibala! María el rey ver, ¡No te quentes! ¡Nanel myelo, te quita, tú eres! ¡Díbala, quién, 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 quién Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso